Pero ahora soy feliz, amanecí contento Se mueren mis hermanos, ya ni sangre en el cemento Todo lo que hicimos a la poli ni le cuento Era un día oscuro pero yo sigo contento La vida ya se acaba, ya no hay sufrimiento Todo me da vuelta pero yo sigo contento Quiero más billetes, otro cargamento Estaba vendiendo porro para no comer del viento Pregúntale, no tenía que ser así No le dieron la razón, no pidió la situación Pero mátale, está happy ese dolor Él no sabe lo que hace fue por mona y que se me ha murió Estoy feliz, la noche no se envuelve Cada vez que te vas el mundo no la devuelve Estoy feliz, creo que nos vieron Tu novio no te quiere así que déjale de nuevo Pero solo acuérdate, se te puso una razón Llevo años puesto en esto así que dime la misión No me diste pena, era solo el colocón Nunca necesitaba droga pa' grabar una canción Pero ahora soy feliz, amanecí contento Se mueren mis hermanos, ya ni sangre en el cemento Todo lo que hicimos a la poli ni le cuento Era un día oscuro pero yo sigo contento La vida ya se acababa, ya no hay sufrimiento Todo me da vuelta pero yo sigo contento Quiero más billetes, otro cargamento Estaba vendiendo porro para no comer del viento Y ya, ya Gracias por ver el video Gracias.